Hoy en nuestra sección de Hablemos de Educación nos encontramos con Gloria Arbonés. Buenos días, Gloria. Hola, buenos días. Gloria es directora del grupo IREF, que es el grupo para la innovación y recerca para el enseñamiento de la filosofía. Gloria, vosotros promovéis la filosofía entre niños de 3 a 18 años. Nos gustaría que nos explicaras qué es el proyecto 3DWIT. Muy bien, el proyecto Filosofía 3DWIT o Filosofía 318, que también se lo conoce como Filosofía para Niños en España, en Latinoamérica, es la adaptación que se ha hecho en Cataluña del proyecto original Philosophy for Children, que es un proyecto nacido a finales de los años 60 y creado por el filósofo Matthew Lippmann, a quien luego se le asoció Anne Sharp, que es una pedagoga, fue una pedagoga, y entre los dos desarrollaron este currículum. Entonces nosotros aquí en Cataluña trabajamos con el currículum básico original de Matthew Lippmann, pero también creamos materiales propios. O sea, hay una serie de materiales que se han ido creando a lo largo de los años. El Grupo IREF cumple este año 30 años en Cataluña, entonces hemos hecho muchos materiales también propios que complementan y actualizan los materiales originales. Vosotros insistís en la idea de aprender a pensar, de que los niños aprendan a pensar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, aprender a pensar, en realidad pensar, pensamos todas, ¿no? Todas y todos. Lo que pasa es que se puede mejorar esa manera de pensar desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista ético. Aprender a pensar mejor implica conocer los mecanismos de la lógica, trabajar con las dimensiones críticas, creativas y cuidadosas del pensamiento que en global ayudan a analizar los propios pensamientos, y eso se hace de un modo, si lo hacemos de un modo sistemático y sostenido en el tiempo, vamos a tener niños más razonables. No racionales, que eso sí somos todos, sino niños y niñas más razonables. Es decir que aprender a pensar sería un poco desarrollar la razonabilidad, de alguna manera. ¿Y qué conceptos tratáis cuando estáis con el grupo de niños? Bueno, a ver, los puntos de interés son los que a los niños y a las niñas les interesa. Ellos, a partir de los materiales que nosotros les proporcionamos, nosotros trabajamos mucho con la pregunta, la pregunta de ellos, no la pregunta nuestra. La pregunta de los niños, de las niñas, ¿qué quieren saber? Y ellos quieren saber las mismas cosas que quisimos saber las personas a lo largo de la historia del pensamiento. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es el amor? Esas cosas son preocupaciones de los niños desde que empiezan a hablar. ¿Por qué hay que aprender o por qué hay que enseñar filosofía? Bueno, filosofía, más que nosotros hablamos, más de hacer filosofía, de enseñar. En el sentido que no hay transmisión. A los niños no les explicamos quién fue Platón ni nada de eso, sino que hacemos filosofía con ellos, pensamos con ellos y ellas. Entonces, ¿por qué filosofía? Porque la filosofía justamente es ese espacio del pensamiento abierto que permite multiplicidad de respuestas a las mismas preguntas, que genera esa diversidad de miradas de las mismas cosas y no hay otra disciplina que la permita decir. Gloria, cualquier persona que quisiera contactar con vosotros o que quisiera apuntar a sus hijos a vuestros grupos, ¿cómo debería hacerlo? Bueno, nosotros trabajamos en las escuelas porque hay un modo sistemático de hacerlo con más eficiencia, digamos, es trabajando en la escuela. Nosotros tenemos una página web que es www.grupiref.org y se pueden poner en contacto con nosotros para informarse, para hacer nuestros cursos. Muy bien, pues Gloria Arbonés, directora del Grupo IREF, muchísimas gracias por haber participado en nuestro espacio de Hablemos de Educación y muchos éxitos para el proyecto 3DWIT. Gracias por ver el video.